Música ¡Ey! ¿Qué pasa Domoto de Islandia? Bienvenidos a otro vídeo en el que hoy vamos a aprender a clonar elementos de nuestra fotografía para hacer cosas la hostia de extrañas Para eso nos vamos a Photoshop en el que tenemos cargado esta imagen tan sexy Es algo guapo, me lo ha dicho mi mamá Bueno, lo que vamos a hacer es crearle un tercer ojo en toda la frente ¿Y con qué herramienta vamos a hacer? Con la herramienta clonar, que es esta herramienta que está aquí debajo del pincel Clicando tenemos la herramienta clonar Esta herramienta funciona exactamente igual que todos los pinceles Con su tamaño, con su dureza y con el modo de pincel que queramos Y para clonar lo único que tenemos que hacer es irnos al punto que queremos clonar Y pulsar Alt Pinchar Y ahora mismo se nos habrá guardado la selección Simplemente tenemos que irnos aquí Y pintamos y vemos como se nos crea al pintar el nuevo ojo Con sus cejas y todo Así de fácil Y podemos crear otro ojo en la boca Tan simple como Pinchando Y pintando Y creamos otro ojo en la boca Dios mío, que cosa más grotesca Y podemos Se queda un puto asco Y así podemos Y así podemos clonar y duplicar los elementos que nos dé la gana en una imagen Hasta el próximo vídeo Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado dale click al botón de me gusta Que tiene que estar aquí abajo Y suscríbete a este canal Y sígueme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y el maravilloso pollazul de Twitter Es que da un puto asco Venga, paro esto